María Angelica es mi nombre, me apoya Chicha. Yo soy vendedora de sándwiches, tengo cuatro hijos y ocho nietos. Ayer cuando me llamaron por teléfono pensé que era una broma. Le dije a mi amiga, no me podías hacer esto. Imaginate, no podía dormir anoche. Y hoy al mañana me levanté, me bañé, me puse a tomar más y te decía que suena el teléfono, que suena el teléfono. Porque me confirmaban el horario para venir. Ahora empezó todas las nuevas emociones. Emociones, vendedor ambulante, o sea que el día que no quiero no los voy a hacer. Porque ya voy a tener mis pesitos.